En RR Noticias, la voz de... El doctor Gilberto Herrera, senador de la República por el Partido Morena. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días, Ángel. ¿Cómo están todos por allá? El gusto de saludarlos siempre, ya lo sabe. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy tenemos el día de esta demostración de la fuerza de las mujeres en el país a través de estas marchas que se darán en todo México y que, bueno, aquí en la Ciudad de México se espera una gran afluencia, Ángel. Y, bueno, hay que ver el progreso que se ha hecho en ese tema, que no es suficiente y por eso sigue habiendo este tipo de expresiones por parte de las mujeres. Si tú algún día vas al Teatro de la República y cualquier queretano que vaya, que son los que generaron la Constitución del XVII, pues te vas a dar cuenta que todos los nombres que están puestos ahí en la pared es del género masculino. O sea, no hubo ninguna mujer constituyente en 1917. Actualmente, tanto en el Senado como en los diputados, hay una mitad y mitad, lo que significa un gran avance. O sea, ya hay mujeres senadoras, te digo, en casi la mitad ya de las posiciones y lo mismo en la Cámara de Diputados. Y no se diga gobernadoras. Antes me acuerdo en tiempos yo que era joven, se hablaba mucho de la primera gobernadora que había en el país que fue en Colima y se anunciaba como un gran tema en los ochentas, en tiempos de Miguel de la Madrid. Y bueno, no se diga ahorita el progreso. Y bueno, algunos datos que manejamos aquí en el Senado, Ange, para el tema precisamente de ir viendo cómo seguir impulsando estas leyes que permitan a la mujer incorporarse más, el evitar la violencia sobre ellas, que precisamente ayer votamos varias leyes en ese sentido para penalizar la violencia sobre las mujeres. El promedio de edad de las mujeres en el país es de 40 años. Si te fijas ya esa famosa pirámide que antes teníamos en donde había una base de niños y adolescentes muy grande y menor se iba achicando hacia arriba, pues ya no es el caso. Ahora el promedio de edad de las mujeres en ese país de 40 años y esto debido a que en promedio también tienen de uno a dos hijos, esto de acuerdo a Inegi, Ange. Ya esas familias como la de mis papás de ocho hermanos y de mis abuelos, pues que eran de a doce y demás, pues ya ha cambiado en este país. En promedio ganan 7,808 pesos mensuales, lo que todavía falta mucho por lograr, y el 45% de las mujeres las que están trabajando en búsqueda de uno mismo. Pero sin embargo un tema que es importante en este país es que el 54% de las mujeres ocupadas están en el sector informal y la mayoría se dedica al comercio en ese sentido. Entonces todavía faltan grandes avances por hacer. Si te fijas en posiciones directivas de empresas privadas, hay muy pocas mujeres, hay leyes que ya obligan en el sector gubernamental a que haya una equidad en ese sentido. Pero bueno, todavía nos faltan varias cosas por avanzar. Entonces, bienvenida a las expresiones hoy de todas las mujeres en el país, sobre todo las que tengamos en Querétaro. Y aquí, que ahorita hoy tenemos sesión y me toquen las de México, pues también estaremos con ellas por lo menos a la distancia, Ángel. Pues interesante el comentario que usted nos presenta esta mañana, doctor. Es muy cierto, creo que se han logrado avances, coincido con usted, y también en el hecho de que hay mucho trabajo todavía por realizar. Hemos venido platicando a lo largo de la mañana aquí en el noticiario la importancia de que cada uno de nosotros, desde nuestro propio ámbito de influencia, porque a veces pensamos que el tratar de generar un piso parejo para hombres y mujeres parte a partir de las instancias de gobierno y de la implementación de políticas públicas. Claro que es muy importante, pero yo creo que también cada uno de nosotros, desde nuestro día a día, podemos visualizar qué puedo hacer el día de hoy yo para eliminar estos micromachismos que siguen contaminando el ambiente y que pasan por parecer parte del paisaje cotidiano para muchas mujeres y hombres y normalizamos muchas de estas micro violencias o de estas micro desigualdades que terminan obviamente convirtiéndose en macro inequidades para millones de mujeres, no solo en México, sino a nivel mundial. Así es, sí, bueno, trabajaremos y nos toca a todos los que somos hombres en este país el ser, impulsar pues esta equidad que es tan necesaria pues para hijas, nietos y demás generaciones futuras. Muy bien, pues doctor, agradecerle mucho el platicar con usted esta mañana, mucho éxito en la sesión de este miércoles. Un gran abrazo por todos por allá, gracias. Que esté usted muy bien, el doctor Gilberto Herrera, senador de la República por el Partido Morena.